¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Durante una nueva entrevista con Nexa, Ruby Ibarra fue cuestionada acerca de quién era su favorito o favorita en la academia, a lo que la joven cantante admitió que mar. Y en cuanto a si está de acuerdo con los ganadores de la edición 20 años, Ruby aseguró que sí. Destacando la belleza de la hondureña, así como su talento musical, mostrándose orgullosa por todo lo que ha logrado la joven. La verdad, creo que están los que tenían que estar en los tres lugares. Cecia, aparte de ser hermosa, es una mujer que tiene un talento y un vocal impresionante. Es muy linda Cecia y siento que obviamente es una gran representante para Honduras. Y estoy muy feliz por todo lo que está logrando, declaró Ruby. La verdad, creo que están los que tenían que estar en los tres lugares. Cecia es, aparte de ser hermosa. En cuanto a Mar, Ruby destacó que la ecuatoriana tiene dos personalidades. Puesto que en el escenario se puede desenvolver, pero cuando no tiene un micrófono en mano, suele volverse una persona algo tímida. Mar, yo la veo y no sé, me transmite como muy buena vibra. Me gusta mucho como canta Mar. Es como muy rockera y en el escenario es otra. Porque ves a Mar así y es como muy tímida. Pero en el escenario es otra mujer. Creo que es algo que le juega mucho a su favor en el escenario. Comentó Ruby. Mar, pues bueno, yo la veo y no sé, me transmite como mucha buena vibra. Y sobre Andrés, la quinceañera más famosa de México reveló que el norteño es una persona muy graciosa. Con la que a pesar de no llevar una amistad muy cercana a comienzos del reality, ambos se volvieron grandes amigos y a veces suelen salir. Y Andrés es chistoso. El Andrés canta muy bien. Y también tiene un talento impresionante. Y un vocal impresionante. Y la verdad es alguien con el que he hecho un gran clic. Porque recuerdo que los primeros días que ingresamos a la academia no hablábamos los dos. O sea, todos hablábamos, pero él y yo nunca. Porque éramos raros los dos. O sea, el Andrés era muy callado y yo también. Pero yo soy callada, si no siento esa confianza, no te hablo. Y el Andrés no. Yo decía, ay, qué tipo tan raro. Pero después comenzamos a hablar. Es una gran persona. Es también con uno de los académicos con el que sigo en comunicación. Por ahí hemos salido. Hemos hablado. Andrés, pues... Es chistoso el Andrés. O sea, no, el Andrés canta muy bien. También tiene un talento impresionante. Y un vocal impresionante. Expresor rubí. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.